John Fano García. ¿Aquí te estás alicatando? No, no, que tenía el cable por fuera y ya sabes que eso queda fatal, así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué obra te perdiste? Y encima... Pero no acaba, todavía la representación es... Me dio una suerte que me pusieron, en vez de ahí un palco, me pusieron en un patio, en un butaca de patio. ¿Y en qué gila? La 14. Un poquito lejos. No, no, perfecto, perfecto, sí, sí, perfecto, sí, sí, perfecto. Vale, vale, vale. Ahí cuando de repente las luces bajan y se encienden los telones, ¿qué función te perdiste, chavo? Pero que insisto, que, por supuesto, hombre... Bueno, pero el estreno siempre tiene un toque, estreno mundial, ¿eh? Ya, ya, pero luego a veces tú has visto unas cosas y vas otro día y ves otras que el primer día todavía no las tenían pulidas del todo. Claro, va a haber cosas que tienes que... Por lo tanto, aguántate. ¿Le has escrito un poema a Juan Carlos? Sí, pero no... ¡No me puedo creer! ¡Lo he dicho de broma! ¡Lo he dicho de broma! No, lo he escrito, lo he escrito. No me lo puedo creer. ¿Te han escrito alguna vez un poema? No, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, empezamos con ello, entonces. Pero yo te lo juro, bueno, tú sabes que no sabía, o sea, lo he dicho de broma. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Lo he dicho que no lo has hecho. Sí, 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 lo he hecho. Lo he hecho esta mañana en el autobús y en el metro. Me emociono enseguida. Ah, pues prepárate, prepárate. Unos kleenex, por favor. David, unas servilletas de papel. Tiene el mantel, tiene el mantel. Dice así, tiene su miga, o sea, que no es tan dramático ni nada por el estilo. Ya, David, te atreveré a esa casa. Ya está. Dice así. Y esto no se lo escribo a cualquiera. Pues oye, te lo pregunto. Aunque te parezca una pamplina, 3, 2, 1, ¿eres primo de Paulina? Soy sobrino. Ah, sí. Sí, sí, de mucho más mayor que yo. Por parte de padre, de padres y padres. Oye, es precioso. Me alegro. Gloria, te presento, Gloria Fuertes. Como diría, puedes trabajar con ella. No, pues no puedo creer. Que pasada, vamos. Que envidia. ¿Piloto de qué? Algo que no llegó a asistir. No, no, no llegó a asistir. Pero si estuve con ella, no sé nada. Qué buena, Gloria Fuertes. Sí, por cierto. Oye, precioso. Me alegro. Lloraré en casa porque me da un poco de tiempo. Sí, a casa, a la tele hay que venir llorando. En casa, me encantaría. Bueno, para reír y divertirnos, John siempre nos propone un, bueno, dilo tú. Pues un pequeño juego que se llama Raíces y Puntas, en el cual yo os doy la raíz de todas las palabras, porque todas empiezan por las mismas tres letras que son las tres primeras de tu apellido. O sea, es la R, la U y la B. Rup. Eso es. ¿Ya no termino? Jugáis los dos. Él no sabe nada, ¿eh? Diga a mí, porque yo soy... No, no, al revés que es competición. No, 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 es una competición. No se acierta antes. Efectivamente. Bueno, pues no, 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 y tú todos, porque yo soy bastante arrobo. Pero bueno, que no te preocupes, no te adelantes a los acontecimientos. Vamos a ver. Dice así, si sabes la respuesta antes de que yo acabe la definición, la dices. Efectivamente, porque él lo va a hacer, por lo tanto, dice así, rubio que tira a rojo. Rojizo. No, rubi. Que empieza por rubi. No, rubi. Rubi. Rubio que tira a rojo. Sí. Rubizo. Rubi. No. Rubicundo. ¿No lo habíais oído nunca? Sí, sí, sí. Vale, es que yo, sabes, porque es una palabra que, no, también es cierto, yo sí lo digo, pero ¿sabéis por qué? Porque a mí me contaron unas amigas que tienen una academia inglesa, que no sé si llaman desde el Proficiency o no sé cuál, preguntaban esa palabra y dices, pero si no, no la sabemos. Y aceitunado y cosas como súper. Aceitunado, a ver, como estoy de Córdoba. Aceitunado, sí, pero rubi. Ya, pero en inglés, en inglés como es aceitunado, claro. A eso me refiero, o sea, que les preguntaban en inglés palabras que dices, si no la he utilizado nunca en castellano. Vale, pues cero, cero. A ver, siguiente. Enrojecimiento de la piel de la cara. ¿Enrojarse? No, que empiezan por rub. Ruborizarse. Ruborizarse. No, enrojecimiento de la piel de la cara. ¿Rubiola? No. Rubor. Ah, rubor. Porque os he dicho enrojecimiento. ¡Jorge Javier, Jorge Javier! Yo te digo que a mí no se me da bien. Estáis con el verbo. Por lo tanto, no era el sustantivo. Cero, cero, venga. Dice así, gema de color rojito. Muy bien. Oye, déjame a uno. A uno, cero. Vamos a por la siguiente. Enfermedad infecciosa causada por un virus. Muy bien, uno, uno. Y la última puede ser el desempate o el empate definitivo. Es fácil. Dice así, moneda de la Federación de Rusia. Rubia. Rublo. Rublo. Ay, rubla, no. Oye, que el invitado quede con un solo puntito en dos, me parece fatal. Bueno, hay veces que gana por mucho más, ¿eh? Me parece fatal. Bueno, pero que no pasa nada. Oye, ¿no has tenido foto? No, 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 no. Luego tenemos foto para Alfonso, porque más no me daba ya la vida de sí. Tened en cuenta que esto... Tengo mi poema que está maravilloso. Eso es. Esto lo cerramos ayer y entonces... Oye, ¿sabes que está dirigiendo también a José San Cristán? ¿Por qué no estás dirigiendo a José San Cristán? Estamos el 4 de enero. Ah, empezamos el 4 de enero. No he estado lecturas y eso, pero... Sí, sí. Oye, es una pasada. Estás en páncreas. ¿En qué estás metido? Ya ha dicho que es hiperactivo. Bueno, vale. Ha dicho que es hiperactivo. Y la visita de este restaurante y de vosotros y del público. Verás cómo comemos luego. Prepárate. Hombre, hombre. Tengo que trabajar a ver si... No pasa nada. Térate por la sestita, luego. Vale, fantástico. Fantástico. ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien, ¿me tengo que ir ya? Sí, pero bueno, pues... No, que te pregunto que ahora estás con páncreas, pero afortunadamente, lo digo, tienes... Quizás, claro, hay determinadas figuras dentro del mundo del teatro que pasan más desapercibidas para el público general. Y es un poco decir que a mí no me gustaría, aunque sé que no tengo nada contra Jorge y Javier, pero no me gustaría que la gente se quede con que Juan Carlos Rubio ha sido la persona que escribió la función por Jorge y Javier. Me estoy muy orgulloso de eso. ¿Sí? Igual que Sacristán, igual que Páncreas. Así me gusta. La función también está Kitty Mander. Bueno, Kitty... Sí, sí, la adoro, la conocí. Es una ambusia. Juan Carlos Rubio, 10 metros cuadrados, con María Luisa Merlo, he hecho 16.000 cosas. Sí. Yo creo que cada cosa que haces en tu vida debes sentirte orgulloso de eso. Yo estoy... Sí, vale, sí, sí, me gusta. Claro, quizás esté equivocado y tenga una visión. A veces, con determinadas cosas, no tengo esa capacidad. Vamos a tener gente que venga a la brigada en Semana Santa, que venimos con él en serio. Perfecto. Así que podéis aprovechar y publicarnos y... Sí, no, no, y conocerle a Jorge y Javier. Por supuesto. A Kitty ya tengo la suerte de tener cierta relación y complicidad con ella hace muchos años. ¿Tú crees que Jorge vendría al programa? Hombre, yo creo que si le invitaréis, estaré encantado estar aquí. Pues ya está invitado desde ahora. Por supuesto. Ah, pues sin problema alguno. Bueno, John, ¿está enamorado de Jorge y Javier? No, enamorado no, pero a mí me parece una persona apasionante. Me parece apasionante, que tiene un saber estar, un saber decir, una vida interior, que luego también es cierto que hay cosas que le juegan malas pasadas consigo mismo. Bueno, eso pasa a todos, ¿no? Yo no quiero ir intelectual, pero a mí me parece mucho más, afortunadamente no te voy a hacer ningún piloteo. Me parece más apasionante la vida, Juan Carlos. Bueno, pero un reto. A ver quién es la persona. Bueno, venga, venid los dos, venid los dos y ya está. Bueno, que muchísimas gracias, que lo he pasado muy bien y que siento haber sido tan torpe con el concurso. Ah, pues vienes otro día con Jorge y eso es, me parece perfecto. Gracias, Juan Carlos. Gracias, John. Bueno, todavía es muy lejos porque aunque puede estar... No, por supuesto que no. Hacemos una breve pausa y está con nosotros aquí Alfonso Lara.